¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Supercivo 90. Estamos aquí, mi tía María Elisa, mi padre Juan. ¡Hola! Feliz edad del padre, Juanito. Los regalos, Juanito. Ya, Juanita, bien, por supuesto que está, que no, que no. Mira mi camiseta, mira mi camiseta le regalaron. ¡Oh, qué guapa! ¡No, no! ¡Luke, soy tu padre! Hay que enseñar esa camiseta a los dedos. ¡No, Luke, Luke, que soy tu padre, tío! ¡Ah! Y vente, pa' apoyar a Alonso. Así como, venga. ¡Vente, vente! Y ahí apoyando a Alonso, sí señor. Pa' apoyar a Alonso. Los regalos míos vayan mandándolos, por favor, que no tenga que esperar tanto como el año pasado. Bueno, como siempre nos gusta hacer, ¿apuestas para el partido de hoy cómo va a quedar? A ver. Eh... Bueno, como está Rosalía con la camiseta de Barcelona. Eh... Motomami 1, Real Madrid 3. Mmm, no está más. ¡Yo te lanzaste mucho! ¡Oh! Yo voy a apostar por el 1-2 de pérdidas al río. 1-2. Yo también. Vale. ¿Rita? ¿Rita que está también ahí conmigo? No me sabes ahora con una de las tuyas, ¿no? 2-1. Me cago. ¿Vale? ¿Guami? 0-1. 0-1. 0-1. No, también te lo firmaría, es verdad, eh. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Oye, qué es eso. ¡Uf! Pero qué forma es eso. O sea, ganarle el gol a veraz y recortarle la diferencia de 6 puntos. De tal manera, en Madrid la liga, ya lo dijimos el otro día, no la va a perder hoy aquí. Mira, mira, mira. Míralo. Malíper y la liga en Mallorca y en Vallecas. De Semajos un doblete. ¿Pero por qué se ponen a hacer esas? ¡Miren! ¡Nos van a marcar ya! ¡Nos van a meter! ¡Nos van a marcar! ¡Hice el gol! ¡Uy! ¡Y VP-Hume! ¡ su gol! No me lo puedo ni creer, no me lo puedo ni creer. Qué bueno, lejos. ¿Tocó uno? ¡YES! No me lo puedo ni creer. Oye, mira las caritas de estos dos. Mira las caritas de estos dos. ¿Lo viste? Está brillada. Mario Martínez y el otro lado. Veos. ¡Vamos a verlo! ¡Esto empieza como lo del Tenerife! ¿Tú sabes? ¡Arujo! ¿Arujo? ¡El corujo! ¡Mala suerte! ¡Araujo! Fíjate cómo es el fútbol ¡Dios! ¡Mira el mantillo! ¡Oscar! ¡Vamos ahí yo! ¡Saludos! Fíjate cómo es el fútbol Imagínate ¡Mira aquella rabiando! ¡Nada! ¡Está rabiando ahí! ¡Vamos loco! ¡Roja! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! Están pidiendo roja y creo que... ¡El bar ahí! ¡Uy! ¡Perdona viejo! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Que no es ni amarilla! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Que no es ni amarilla! ¡Que le podrían haber estresado a la tibia! ¡Oye! ¡Yo no quiero decir nada! ¡Pregunto! ¿Eso es amarilla o no? Porque yo creo que llega tardísimo ¡Venga! ¡Y la anterior que es! ¡Que es alta! ¡Que es amarilla! ¡Vale! ¡Las dos son amarillas! ¿Y la otra? ¿Y la otra que diferencia tiene si llega tardísimo? ¿Que le voy a dar esto de año de verdad? ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Que torpe Carvajal! ¡Me cago en la puta! ¡Carvajal! ¡Que torpe tío! ¡Pero que torpe viejo! ¡Que torpe viejo! ¡Que se tropezó en vez de... ¡Pero tío! ¡Que torpe! ¡Loco! ¡Que no es una jugada de gol viejo! ¡Que fue eso! ¡Eso! ¡Falta! ¡Me cago en la leche! ¿Será posible? Es que le van a marcar gol con la jugada esta que están todos ya a otra vez lo del otro día ¿Tú te estás dando cuenta como yo? ¿Quién está fallando aquí esta parte, no? Lo que decís uno yo, el 9 y el 8 O sea, ya, ya, que el pase el balón se ha reído ¡Feliz día del padre, Frank y tu padre! O sea, yo te conto no, pero... ¡Ay, qué puto! Pero aquí ya juega mi... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mira! ¡Hostia! Mira, te acabas de perdonar el destino que el Rafinha no la empaló porque si no la ahogó clarito ¡Ahí está! ¡Cross! ¡Inutilidad! ¡Gol! Ahí lo tiene Es que habían fallado mucho Es que eran mucho Increíble No, es que están mereciendo Por no sacar el balón No, mi niño, yo te lo dije ¿Qué sabes? Ahí tenéis el gol del Barcelona Ahí tenéis el gol del Barcelona Ahí tenéis el gol del Barcelona Estábamos comentando que el planteamiento del Chelo tira malo con los jugadores que haya sacado que lo vuelve a hacer como en la Supercopa y bueno se veía que el equipo no estaba saliendo Gol Madriga fatal Ya no, 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 no te me has defendido Te he conocido Pro fatal Falta de contundencia Eso es lo que hay, mi niña Qué malo, tío Qué malo, loco Qué forma de defender tan lamentable La tomamos por saco ya Qué lamentable Es patético No te veas Jajajaja aiaiaiai Que lo estabas pidiendo será sinvergüenza, que es sinvergüenza, que estabas pidiendo ahí, que estabas pidiendo, penalti, que estabas pidiendo, y no tengas vergüenza hombre, viste como luego se tiró como si hubiera hecho falta de otro área, el tipo Carvajal 5 minutos antes de estar así, nada nos van a ganar hoy, no la minta, bueno está claro, está claro, no está clarísimo, otra llegada ahí, minuto 50, casi casi, gracias a Nacho que despejó el balón, porque si no, es que yo creo que, yo creo que si no hubieran ganado la Champions el año pasado, hubieran fichado algo, pero claro, eso no les vino bien, 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 vamos ahora si, oye se da posible, la marca me parió, venga loco, vamos tío, vamos a ver Gaby, vamos a ver Gaby que hizo ahí, porque vamos a ver, a ver, a ver, porque me da la impresión de que Carvajal hagan de romper la boca, a ver, no sé si se da para tanto, ya lo veremos, pero a ver que va a jugar, ese codo, el codo lo mete para atrás, así, nada, bueno, oye, pero es Gaby, muy mal el partido, muy mal, muy mal, no tenemos salida, está a mercedes de barcelona, colega, no tenemos salida de balón ninguna, eso es un lance, un lance del juego, ah no, ay dios, que vergüenza, ay, bueno, bueno, si antes lo nombramos, antes lo salga, vete ya, que eres un garrulo, vete ya, y donde va a jugar, de que juega ese, quien, quien juega de medio centro, ese es el medio centro, y Nacho que está jugando de puta madre, lo quita, muy bien, ahora el medio campo es Valverde, Camavinka y Modric, y en ataque, que horror, que horror, pero que horror, que vergüenza de entrenador, como que me enví, pero por quien, pero que ahí no es hombre, eso no era, que por ahí no, ese perfil, a ver, a ver, a ver, venga, venga, es que no saben ni centrar, pero muchachos, es que es, ni a ver esa mala presión que hace, es que a mí eso no me vale, señores, no me vale, me vale la que acaban de hacer ellos dos, que fueron, no sé de la entrada, a quitar el balón, que fallaron, Benzema está presionando, al trote, va, saca los centrales del balón al medio campo, y tú, no, es que Benzema está caminando, tienes que correr detrás de la pelota, presionar, tío, vale, Benzema, forever, ¿no? Forever Young, ese sí va a jugar los 90 minutos, forever Young, para siempre, aunque no pueda con su alma, hay tan lajada, GOOOOOOOL, GOOOOOOOOOL, GOOOOOOOL El hijo no ha querido, es? El hijo no ha querido, el hijo no ha querido Fíjate tu las cosas, es que esto es Madrid No, fuera de juego, fuera de juego No te preocupes, fuera de juego Esa imagen, habría que verla bien, esos cortes donde están también, ¿eh? Uf, uf, uf. Benzema, pero qué clase de cojo eres hoy. Pero qué clase de cojo. Con perdón por las personas que tengan eso, pero por Dios, tío. Qué pata a palo es este. Este es fake, esto es un cosplay. Este es un cosplay de Benzema, tú no eres el verdadero. Mira, gol. Qué pena, es que esto me fastidia un montón, ¿eh? Es que esto me fastidia. En este momento, se acabó lo que se da. Se acabó, te lo dije. Aprenda, Encelotti. Aprende, hijo de la grandísima. Aprende, que la culpa es tuya por tu plantamiento rata. Mira, se fue lo que dijo aquella sin braganza. Yo lo dije. Pero te bloqueo. Eso debería de ser el técnico. El técnico es el culpable de este partido. Este planteamiento mediocre. Tus cambios de mierda con Mendy, etc. No tienes ni puta idea de nada. Al final... No tienes ni puta idea. Es que eso me mata. No tienes ni puta idea de cómo defender y hasta te marca... Te marca cualquiera que pase por allí. Mira, gente, yo creo que el máximo responsable de la derrotadora es Encelotti. Mediocridad absoluta en cuanto a planteamiento, en cuanto a... Capacidad para mantener a sus pupilos metidos en el juego. Pobrecito. De todas maneras, las visitas... Cuando llegue el momento, ese día hacemos aquí y vamos. Tranquilo, tranquilo. Que todo llega para el que sabe esperar. No ha ido nunca eso. Tranquilo. Hay un proverbio lindo. Mira, 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 mira. Se terminó el partido. Bueno, pues... Gana el Barça en un partido que... Sin que haya mostrado gran cosa. Pero ante un Real Madrid muy mediocre a nivel de planteamiento. Malo. A nivel de... El INVT del partido es Sergi Roberto. Ahí se fumaron cuatro porros, vamos. Pero vale, ok. De acuerdo. Creo que merecidamente el Barça ha sido más eficaz. Otra vez vuelve a mostrarse las carencias del técnico. Que es el principal culpable de este partido. Que saca a Modi y Kroos. Que son dos tractores, los dos ya con perdón. No tienes capacidad ni imaginación para ponerse varios inicios. Bueno, pues muy bien. Opiniones aquí del resto de... Hombre, yo... De oyentes. Lo que venimos diciendo en tanto y tanto directo sobre... Lo que el equipo le falta y sobre lo que necesita. Tocalle, tranquilo. Te espero cuando llegue el día. Ese día te acuerdas, ¿vale? Ese día nos acordamos. No te preocupes. No sé... Tranquilo, ¿qué es lo que voy a celebrar? En la segunda parte el Madrid ha tenido su vocación. No la ha aprovechado. Y el Barcelona que ha bajado el nivel tal. Ha ganado el partido final en el último minuto. La Liga está a 12 puntos. El Barcelona es campeón. Eso para mí está claro. Y el Madrid, pues centrarse en lo que le queda de Copa del Rey. La Champions. Y ver hasta dónde puede llegar. Pero el equipo, volvemos a lo mismo. O sea, se ha estirado mucho el chicle. Eh... Tenemos una plantilla que da para lo que da. Y... Señora. Hay que ir para adelante. Pero hay que cambiar... O sea, alguien tiene que tomar decisión. No, y hay que irse y dimitir. Bueno, felicidades a los culés. Porque desde aquí hay que ser deportivos. Y evidentemente al margen de... De que bien detenemos el clase de personas van a aparecer por aquí en los comentarios. La verdad que nos lo tomamos con mucho humor. Gracias por vuestra visita. Que no me queda otra que agradeceros que os paséis por mi vídeo. Por supuesto. Siempre. Y... Y nada. Ya iremos comentando. La verdad. Eh... No tengo más que añadir. Esto va a dar una versión corta de este vídeo en breve. Y... Y gracias por habernos acompañado. Creo que es. Nada, nada. No nos queda otra. A mejorar y aprender para la siguiente. El fútbol no es lo que nos da de comer. Y hay que tomárselo como tal. O sea... Lo que hay y ya está. Gracias chicos. Y hasta la próxima. Y a la marí siempre. Adiós. Siempre. Bueno. Adiós.